¿Sabes todo lo que sos por ser argentino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles. En el combate de las vizcacheras, un indio joven de pelo largo, al que llaman Arbolito, lo espera en una hondonada. El militar europeo va solo, adelantado y a toda velocidad, cuando su corcel es boleado. Federico Rauch, el hombre responsable de exterminar indios ranqueles a lo largo de dos años, cae. Arbolito, que busca vengar a tantos, le corta la cabeza. Hace aproximadamente 30 mil años, tribus provenientes de Asia y Oceanía, comenzaron a ocupar el territorio americano. Desde el estrecho de Berín, hasta Tierra del Fuego. El tiempo y la geografía configuraron diversos pueblos con diferentes culturas y modos de vida. Los huichis, los araucanos, los pampas, los tehuelches, subsistieron gracias a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Otros, como los incas, llegaron a construir ciudades imponentes y lograron afianzar un extenso imperio que abarcaba los actuales territorios de Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Se calcula que la población total, hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, era de dos millones de habitantes originarios. En España funcionaba una rígida sociedad feudal. Quienes no poseían bienes y riquezas, difícilmente podían cambiar su situación social. Por eso América representó para muchos campesinos, labradores y nobles empobrecidos, la posibilidad de cambiar su condición social. Obtener tierras, riquezas, títulos y fama. Derechos y honores reservados hasta entonces, solo a la nobleza. Desde la llegada de Don Pedro de Mendoza al río de la Plata, la política adoptada fue la de las hostilidades con los habitantes originarios. La apropiación de sus tierras y su posterior dominación por medio de la fuerza y la religión. Las líneas divisorias entre los asentamientos españoles e indígenas fueron, durante largo tiempo, fluctuantes y reñidas. La creación del virreinato del río de la Plata y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte, permitieron establecer una línea de fronteras medianamente alejadas de los centros urbanos. De esta manera los territorios que quedaron fuera de esta línea, pasaron a formar parte del denominado desierto, con la intención de evocar un lugar despoblado aún, cuando esos territorios continuaban habitados por las comunidades aborígenes. Muchos fueron los que pensaron que esos grupos y su forma de vida, no pertenecían a la civilización, sino a la barbarie. El indio era el bárbaro, el salvaje al que había que domesticar o exterminar. La revolución de mayo trajo aparejada una política conciliatoria e integradora. En octubre de 1810, el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, encomendó al coronel Pedro Andrés García una expedición pacífica, diplomática y comercial hacia las Pampas. García elevó un informe a la Junta en el que decía que el indio, a pesar de su barbarie, podía ser reducido y asimilado a la civilización. Además propuso fortificar una frontera desde el río Colorado, al sur de Mendoza, para establecerse en Salinas Grandes, Huamini y Sierras de la Ventana. Cuando el coronel Feliciano Chiclana visitó a los ranqueles en Leú Bucó, en 1819, pactó con ellos una alianza contra los españoles. En Buenos Aires, el saladero, industria dedicada a la elaboración de tazajo, carne seca conservada en sal, Creció notablemente y dio origen al grupo de los saladeristas rioplatenses, que ejerció enorme influencia en la dirección política del naciente país. Para ello, era necesario, además del ganado, contar con la sal traída de Salinas Grandes, o de la costa patagónica, todos territorios pertenecientes a distintas tribus. Así, las estancias cercanas a la ciudad avanzaron sobre territorio indígena y ocuparon los campos donde éstos se abastecían de ganado salvaje. Al poco tiempo de asumir la gobernación de Buenos Aires, Martín Rodríguez delegó prácticamente el gobierno a su ministro Bernardino Rivadavia y se lanzó a una campaña al desierto. La experiencia de todo lo hecho nos enseña el modo de manejarse con estos hombres. Ella nos guía al convencimiento de que la guerra con ellos debe llevarse al exterminio. En la guerra se presenta el único remedio bajo el principio de desechar toda la idea de urbanidad y considerarlos como enemigos que es preciso destruir y exterminar. Con el objetivo de avanzar hacia los ríos Colorado y Negro, el gobernador Martín Rodríguez estableció fortines en Areco, Navarro, Monte, Chascomús y Ranchos y también levantó un poblado en Tandil. Fue errado y muy dañoso el sistema de conquistar a los indios salvajes a la bayoneta y de hacerlos entrar en las privaciones de la sociedad sin haberles formado necesidades e inspirándoles el gusto de nuestras comodidades. El ascenso de Rivadavia a la presidencia en 1826 significó para los Pampas la pérdida de una enorme cantidad de territorio. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito tomado con la casa bancaria Baring Brothers de Londres. Rivadavia decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis por el cual los productores rurales podían ocupar y hacer producir las tierras públicas no como propietarios, sino como arrendatarios. La ley promulgada en julio de 1826 lo establecía sin lugar a dudas. Quedan especialmente hipotecados al pago del capital e intereses de la deuda nacional las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe en toda la nación. En vez de fraccionar la tierra y entregarla en lotes a pequeños y medianos productores para que la trabajaran la enfiteusis Rivadaviana entregó miles y miles de hectáreas a quienes ya eran grandes propietarios. Como la ley no establecía límites ni exigía la introducción de ganado ni la población de los campos permitía el subarriendo y la transmisión de derechos prestándose para todo tipo de especulaciones con la tierra pública. 8.600.000 hectáreas pasaron a manos de 538 propietarios privados. Para controlar las fronteras y garantizar la tranquilidad de estos propietarios Rivadavia contrató al mercenario prusiano Federico Rauch que recibió el grado de coronel del ejército nacional. Su estrategia consistía en atacar por sorpresa y asesinar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Hoy, 18 de enero de 1826 para ahorrar balas degollamos a 27 ranquiles. Pronto les llegaría su turno al espanto del desierto. El 28 de marzo de 1829 en el combate de las Vizcacheras Rauch fue derrotado y degollado por el ranquel Arbolito. Al momento de morir Rauch los 30.000 kilómetros cuadrados de Pampas que poseía Buenos Aires se habían transformado por el avance del ejército en más de 100.000. Una ciudad en la provincia de Buenos Aires aún hoy lleva su nombre. Hacendados Vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos que aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus mismos hogares y tolderías se han refugiado al otro lado del río Negro de Patagones y a las faldas de las cordilleras de los Andes. Un esfuerzo más y quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas y habremos establecido la base de todos los cálculos de nuestra riqueza pública y acabado la empresa que ha burlado por más de dos siglos el valor y la constancia de nuestros mayores. Entre 1833 y 1834 Rosa se emprendió su campaña al desierto financiada tanto por la provincia como por los estancieros bonaerenses. La expedición contó con el apoyo de los gobiernos de San Luis Córdoba San Juan y Mendoza. se le encargó a Facundo Quiroga a comandar una ofensiva conjunta contra el indio. Organizados en tres divisiones la última dirigida por el mismo Rosas penetraron en territorio indígena llegando a los ríos Colorado y Negro y ocupando Choel-e-Choel. Durante la campaña Rosas combinó la conciliación con el sometimiento. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Calfucurá. Se ganaron 2.900 leguas cuadradas de tierras y la línea defensiva pasó por Bahía Blanca Médano Redondo y Carmen de Patagones. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires el saldo de la operación militar fue 3.200 indios muertos 1.200 prisioneros 1.000 cautivos blancos rescatados. Por aquellos años de guerras civiles unitarios y federales estuvieron de acuerdo en la necesidad de exterminar al habitante originario y quedarse con sus tierras. Poco antes de escribir el Facundo y mucho antes de ser presidente Sarmiento declaraba No debieran nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América ahora como entonces nuestros enemigos de raza de color de tendencias de civilización quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia no son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora si reapareciesen en una guerra Durante la última mitad del siglo XIX Argentina se insertó en el mercado internacional como productora y exportadora de productos primarios Inglaterra la principal compradora de estos productos necesitaba materia prima para su industria textil y realizaba los primeros intentos de enfriado de carnes que en poco tiempo darían paso al frigorífico Esto despertó gran interés por la Patagonia considerada una fuente proveedora de lana y carne ovina productos de exportación generadores de divisas de esta manera se hizo necesaria la expansión de la frontera para como decía un funcionario de la época reemplazar a los indios por ovejas se comenzó a pensar en poblar la región para asegurar la soberanía argentina en esas tierras y abrir una vía de comunicación hacia el océano pacífico para obstruir las ambiciones chilenas sobre el estrecho de Magallanes En 1874 asumió la presidencia Nicolás Avellaneda y poco tiempo después promovió la ley de inmigración y colonización La ley fomentaba la inmigración mediante oficinas de propaganda en las principales ciudades europeas donde se entregaba folletería informativa que prometía pasaje gratis tierra en propiedad y trabajo Pero al llegar la oleada inmigratoria la mayoría de las tierras estaban repartidas entre los grandes terratenientes La nacionalización del territorio resultaba imprescindible El gobierno le encargó al ministro de guerra Adolfo Alcina un plan para terminar definitivamente con el problema del indio y del desierto y correr nuevamente la línea de frontera Este emprendimiento intentó alcanzar el río negro y lograr la paz con las comunidades indígenas La falta de planificación y la incapacidad del gobierno de elaborar tratados que respetaran mínimamente los intereses indígenas llevaron a varios caciques a organizar una gran invasión Alcina organizó la contraofensiva en 1876 como resultado de la campaña se construyeron pueblos como Carué Huaminí Puán Trenquelauquen y Taló y una zanja de 374 kilómetros de unos 3 metros de ancho y 2 de profundidad entre Carué y Laguna del Monte conocida como la zanja de Alcina que tenía como fin evitar el robo de animales La política desarrollada por Alcina le había permitido al Estado ganar unos 56.000 kilómetros cuadrados extender la red telegráfica la fundación de cinco pueblos y la apertura de caminos Alcina muere y en su reemplazo es designado Julio Argentino Roca Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones En 1878 el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo El nuevo ministro de guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática El plan se realizó en dos etapas Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el río Negro y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos como los fusiles Remington con un alcance de mil metros y la ventaja de disparos sin humo de pólvora que les permitía pasar inadvertidos En julio de 1878 el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos Cuando finalmente Roca emprendió su campaña el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar comprendidas entre los límites del río negro los andes y la actual línea de fronteras la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la disparación ni otras armas que la lanza primitiva Los indios que no caían por los fusiles eran alcanzados por enfermedades traídas por sus enemigos Cuando la financiación estuvo aprobada y el negocio armado Roca preparó preparó sus fuerzas para la ofensiva final La expedición partió entre marzo y abril de 1879 Los 6.000 soldados fueron distribuidos en cuatro divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la Pampa dos de los ciudadanos y los ciudadanos estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Muriburu que atacarían desde la cordillera para converger en Choel-Echoel Las columnas centrales al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo entrarían por la Pampa Central para ocupar la zona de Traorú Lauquén y Boita Hue Todo salió según el plan con el acompañamiento de la armada que con el buque el triunfo a las órdenes de Martín Guerrico navegó por el río Negro Roca demoró la llegada de las tropas a Choel-Echoel para arribar a la margen izquierda del río Negro el 25 de mayo de 1879 tras la celebración de la victoria que el día de la patria Roca encaró el último tramo de la campaña el 11 de junio las tropas llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén pocos días después el conquistador ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la república por el partido autonomista nacional el saldo de la campaña fue de miles de indios muertos 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían teóricamente a la agricultura y la ganadería las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes los vencidos debieron caminar encadenados 1.400 kilómetros hacia los puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones de allí partieron en una larga y penosa travesía hacia el puerto de Buenos Aires desde donde fueron trasladados a la isla Martín García en la isla fueron embarcados nuevamente y depositados en el hotel de inmigrantes donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín cuenta el diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878 los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la sociedad de beneficencia la desesperación y el llanto no cesan se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias en aquel marco humano unos se tapan la cara otros miran resignadamente al suelo la madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas el padre se cruza por delante para defender a su familia de todo me acuso padre pero juro ante dios que no tengo una sola muerte inútil sobre la conciencia la absolución la jerarquía católica expresó oficialmente su beneplácito por la conquista a través a través de monseñor fañano dios en su infinita misericordia ha proporcionado a estos indios un medio eficacísimo para redimirse de la barbarie y salvar sus almas el trabajo y sobre todo la religión que los saca del embrutecimiento en que se encontraban algunas tribus con sus capitanejos y caciques que lograron escapar continuaron resistiendo por medio de escaramuzas en las fronteras pero fueron finalmente reducidos por la fuerza o por el pacto recibiendo un total de 24 leguas en zonas estériles y aisladas la conquista del desierto cumplió con dos objetivos fundamentales para la elite gobernante afianzar la burguesía y consolidar el poder militar además sirvió para que entre 1876 y 1903 un lapso de 27 años el estado regalase o vendiese casi 42 millones de hectáreas a 1800 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas entre ellos se destacaron 24 familias patricias que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Hoz para 1920 solamente 50 familias eran propietarias de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires estas tierras fiscales que según marcaba la ley de inmigración debían ser destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias algunos pequeños propietarios se dedicaron a la explotación ovina y poblaron el desierto con ovejas otros dejaron centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar especulando con la suba del precio de la tierra aún hoy el territorio de la Patagonia tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado muchos descendientes de los pueblos originarios de esas tierras aún viven ignorados imaginados como en aquellos días de la conquista cuando fueron brutalmente masacrados o condenados a sobrevivir aislados en pequeñas comunidades luchando porque concluya el tiempo de dominación sistemática ejercida por el hombre blanco y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!